Si crees que no eres constante ni responsable, déjame ponerte un ejemplo. Como bien sabemos, Robert Kiyosaki dice que el 95% de la población se encuentra del lado del empleado o el autoempleado. Por lo tanto, es muy probable que tú seas un empleado o un autoempleado. Si no eres constante, te invito a que pienses en tu empleo. ¿Cuántos días trabajas? Una vez que hayas analizado cuántos días trabajas, pregúntate cuántos meses trabajas al año. Y una vez que has analizado cuántos meses, analiza cuántos años de tu vida has trabajado. Entonces, el resultado va a ser tu responsabilidad y tu constancia. Obviamente, esa responsabilidad y esa constancia la estás dirigiendo a tu jefe. Y como resultado, ese jefe o el emprendedor que haya generado estos empleos, está generando riqueza. Entonces, tú estás siendo constante y responsable para generar riqueza para otra persona. Te invito a la reflexión. Si crees que no eres constante, fíjate cuánta constancia has tenido en tu empleo. Si crees que no eres responsable, fíjate qué tan responsable ha sido en tu empleo. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a ser nuestros propios jefes. Nos falta mucha autodisciplina. Una vez que nosotros podamos manejar esa autodisciplina y nos podamos dirigir nosotros mismos, entonces nuestra mentalidad va a cambiar y nosotros vamos a saber o vamos a tener la mentalidad de que sí podemos ser constantes y responsables. Gracias por ver el video.